Estamos trabajando mucho con la comisión nueva para que todo salga bien, para garantizar la seguridad, además para estos días estuvimos hablando con el Ministerio de Seguridad y nos garantizaron seguridad para los días previos a las fiestas. Así que bueno, decoramos el puente, no sé si lo vieron, en forma artesanal y además si las inclemencias del tiempo no nos juegan una mala pasada, vamos a estar con Papá Noel para que se saquen unas fotitos con los chicos, subir al Facebook y bueno, con alegría vamos a esperar a la gente, todos los comercios tienen promociones con tarjetas, van a extender un poquito el horario, así que bueno, ahora refresco un poquito porque estos días de calor la gente se quedaba un poquito en su casa y no salía tanto, vamos a esperar con estos días que se mejoren las ventas. Y se llevó un acuerdo para extender el horario de lo que es patrullaje y de los policías caminantes. ¿En cuanto al estacionamiento? En cuanto al estacionamiento, bueno, logramos un buen acuerdo a partir del 21 de diciembre, nos permiten en lo que es el estacionamiento en el margen izquierdo, en lo que es Rivadavia y San Martín, que son las dos calles paralelas a la avenida Aristóbulo del Valle y también en las perpendiculares de Ruperto Godoy hasta Hernandarias. Hacemos la salvedad que, por ejemplo, Castelli no se puede estacionar en el margen izquierdo porque ahí pasa el colectivo, lo mismo con Llerena. Y por ejemplo también hacemos la salvedad que es importante, lo que es Ángel Casanelo, tampoco se va a poder estacionar en el margen izquierdo porque es una cuadra, es una calle que tiene mucho tránsito. Entonces, bueno, eso dificulta si se estacionaría en el margen izquierdo lo que es el tránsito y la libre circulación. En lo que es el sábado se va a extender el horario de atención, cada comercio si lo decide lo puede hacer hasta las 22 horas, ya tenemos garantizado lo que es la seguridad hasta las 22, y en caso del domingo, que es el domingo 24, de 10 a 18 horas. ¡Gracias!